Edición U, noticias de la UNCUYO Ciruelo Cabral visitó la UNCUYO y compartió sus experiencias sobre la fantasía épica. Bueno, mi visita a la Universidad Nacional de Cuyo en esta ocasión era para hacer un encuentro con jóvenes que están interesados en el arte quizás en profesiones que tienen que ver con la creatividad y mi charla fue dirigida un poco acerca de mis experiencias con el mundo de la creatividad de la imaginación, del arte, que por supuesto son cosas en las que trabajo cotidianamente es el terreno en el que me muevo, cuando pinto, cuando escribo. El tema del autoconocimiento es clave, siempre lo fue para mí fue uno de los puntos claves que me movió en la vida y en definitiva es un poco lo que me llevó a triunfar, entre comillas. Conocerse a sí mismo, investigar hacia adentro cuáles son las cosas que le gustan personalmente, esas cosas, buscar si hay algún don, yo estoy seguro que todos tenemos un don entonces esa búsqueda hacia adentro corresponde siempre a la persona, es un viaje hacia adentro si alguien nació para ser músico o pintor o cocinero y está seguro de eso lo mejor que puede hacer por sí mismo es seguir su pasión.